Aquí se ha procedido un extranjero con propiedad hace 12 años y no había podido ocuparla por resistencia de intrusos que estaban en superdad. Se inició un proceso debatido en los tribunales de la república. Nosotros tenemos título de propiedad de Pateta, tenemos su título original. El propiedad se llama David Marcon. Entonces, en virtud de eso, con su propiedad, que él compró y nunca había tenido posesión de la misma por resistencia de los intrusos. ¿A quién dice que le había comprado David Marcon? No, no sé, a quién lo ocupaba, no sé. Pero tenemos título de propiedad. No queremos impulcar a otra persona. No, no, esto culmina aquí. Lo que mi cliente quiere hacer, inicialmente mi cliente quería hacer un edificio de apartamento aquí. Hace 12 años que se compró con esos planes. Ahora, porque tenemos otro proceso incluyendo con referencia y demás. Ahora vamos a hacer otro proceso para tener la propiedad completa y hacer un edificio de 12 apartamentos. Abarca el negocio que está al lado. Abarca con toda la esquina. Ese es el plan inicial. Estaba notado hasta los planos y todo hecho. No se había podido hacer por resistencia y algunos intereses oscuros, pero ya, gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.